Durante 2023, Guachipato perdió más de 385 millones de dólares. En total, desde 2009, las pérdidas superan los mil millones, cifra que supera todo el valor bursátil de la matriz CAP. Aquello atribuye la empresa en gran parte a la competencia desleal desde China, ya que acusa a productores de ese país de importar barras de acero bajo los costos de producción. Por eso pidió al gobierno chileno que actuara. ¿Y qué fue lo que se decidió? Aplicarle una sobretasa, que es un impuesto a los costos de internación de 15%. Pero Guachipato pedía 25%. Ante esto, la empresa decidió suspender indefinidamente sus operaciones. Una medida que es dramática porque Guachipato tiene más de 73 años operando, emplea a 3.000 personas directamente y a 22.000 en total, las que quedaron al borde de la cesantía. Aunque hay un dato que todavía es bastante contradictorio. El mercado financiero celebró la decisión, ya que las acciones de CAP subieron casi 7%. Es sin duda el tema más importante de la agenda económica de este jueves y que comenzamos analizando junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, a que le agradecemos su tiempo con nosotros. Ministro, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre este muy importante tema. Así es, dije la agenda económica de jueves, pero en la del miércoles me adelanté un poco. Ministro, Guachipato había anunciado esto hace tiempo, por lo tanto usted lamentó la decisión, pero me imagino que no lo sorprendió. No solo sabíamos que era una de las posibilidades, pero por supuesto que la lamentamos y tal como hemos señalado públicamente, esperamos construir una conversación y evaluar y estudiar alternativas con la empresa que nos permita revertir esa decisión. Yo le mencioné y a todas las personas los números de CAP, de Guachipato, perdón, que cualquier otra empresa resultan inviables para seguir operando. Por lo tanto quiero preguntarle, ¿ustedes como gobierno apoyan o critican la decisión de Guachipato? No, bueno, yo creo que nosotros como gobierno no nos corresponde hacer juicio respecto a las decisiones, sino que lo que nos corresponde es ser parte de la solución y tratar justamente de construir, estudiar esas alternativas para que resulte viable económicamente esta compañía y entonces pueda desarrollarse de buena forma en el tiempo. Ahora, tú Nicolás hacías un muy buen resumen al comienzo de la entrevista. Este no es un tema que tenga un año, dos años o tres años, es un tema que tiene al menos una década y creo que eso, por supuesto, que debe considerarse en el análisis, entender que es un problema complejo, un desafío complejo, pero al mismo tiempo nuestra postura es y siempre ha sido, y lo hemos dicho así públicamente, que Guachipato es una empresa muy importante, no solo es estratégica para el bio-bio, es estratégica para el país, porque nosotros somos un productor de cobre y los países mineros suelen tener industria acerera como parte del país, creemos entonces que es estratégico, están además todos los empleos directos e indirectos que entrega la región del bio-bio y por todas esas razones, aunque sabemos que el problema es muy complejo, por todo este resumen que tú comentabas de pérdidas de más de una década, al mismo tiempo pensamos que es un problema que hay que abordar y que hay que tratar de ser parte de la solución. Bueno, ministro, la decisión de la Comisión Antidistorsiones fue recomendar al gobierno que aplique las siguientes sobretasas, vamos a decir impuestos extras a las internaciones, en este caso de barras de acero, a distintas empresas, 10,3%, 10,4%, 19,8% y también a otras 19,8%. ¿Usted sabe por qué se hizo recomendaciones de ese nivel de sobretasa y no el 25% que pedía Guachipato? Sí, es una muy buena pregunta, Nicolás. A ver, déjame explicar esto un poco en términos más generales, porque no todos han seguido este proceso. Lo primero es que en nuestra legislación existe esta Comisión Antidistorsión, que está conformada, está precedida por el Fiscal Nacional Económico, que es una persona que tiene independencia, que es elegido por alta dirección pública, por dos personas que nombra al Banco Central, por cuatro personas que son representantes de algún ministerio, de Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Agricultura, y por la directora o director de aduana, en este caso directora de aduana. Esa comisión, la tarea que tiene, es que cuando hay una denuncia de dumping, ¿qué significa dumping? Significa que hay alguna empresa que está exportando algo hacia Chile y que lo está vendiendo en Chile a un precio menor que el costo, que es su costo de producción. Eso es la acusación de dumping. Y esta comisión tiene que identificar si existe dumping y una vez que identifica que existe dumping, tiene que calcular el margen de dumping y a partir de eso hacer sus recomendaciones de cuánto tienen que ser estas sobretasas. En este caso hubo dos presentaciones, una para el caso de barras de acero y otra para el caso de bolas de acero. Las bolas de molienda, que son las que se ocupan en la minería, ocupan las barras de acero como insumo y las bolas son las que finalmente venden las empresas cirúrgicas hacia la minería. Lo que hizo la Comisión de Antidistorsión es recomendar en ambos casos, tanto en el caso de bolas como en el caso de barras de acero, aranceles, esto a sobretasas, dado que identificó que en ambos casos existía evidencia de dumping y lo hizo de forma provisoria, es decir, todavía la investigación está ocurriendo, pero la institucionalidad permite que durante el transcurso de la investigación se pueda tomar una medida provisoria, sobre todo cuando existe una premura, que en este caso es bastante claro que existe esa premura. Entonces, eso es lo que definió la Comisión. Entonces, cuando tú me preguntas, Nicolás, ¿por qué la Comisión dijo 15 en promedio y no dijo 25? Bueno, porque lo que hizo la Comisión fue identificar. Primero, identificó que había dumping. Allí le dio razón a las empresas en su reclamo. Así es. Y segundo, lo que hizo fue decir, bueno, ¿de cuánto es el dumping? ¿Por cuánto, por qué margen se está vendiendo estos productos por debajo de sus costos? Y lo que identificó es que para algunas empresas eso estaba en torno al 10% y para otras empresas estaba en torno al 19% y por eso tomó esa decisión. Entonces, la decisión de la Comisión es sobre la base de la evidencia y de su juicio profesional respecto a los antecedentes que existen de dumping y del nivel de dumping que existe, que por supuesto puede ser diferente por distintos tipos de empresas. Hay empresas que pueden vender más caro y más barato en Chile y eso va en parte a determinar que tengan evidencia de dumping distinta. Para entenderlo, entonces, en el mensaje de la Comisión, Guachipato estaría pidiendo una sobretasa más alta de lo que la evidencia dice que es exactamente el dumping? Eso es lo que ha identificado la Comisión hasta ahora. Insisto, es una medida provisoria. La investigación tiene que continuar y tiene que haber una decisión final de aquí al 9 de septiembre. Y esa decisión final puede durar, de acuerdo a nuestra legislación, un año más. Entonces, eso es lo que ha decidido la Comisión. Ahora, la Comisión le dio la razón a la empresa, pero en un monto distinto, dado la información a la que tuvo acceso. Eventualmente, entonces, de aquí al 9 de septiembre, ¿podría subir esa sobretasa, quizás acercarse más a lo que pide Guachipato? Es algo que tiene que evaluar la Comisión y depende, por supuesto, de los antecedentes que revise. ¿Y usted, ante los antecedentes que tiene, ¿le recomendaría a la Comisión que eleve la sobretasa? No, a mí no me corresponde hacer esa recomendación, Nicolás. Yo tengo un representante en esa Comisión. Junto con el representante, nosotros, en fin, estudiamos los distintos antecedentes y la opinión que yo pueda dar, la voy a dar a través de ese representante en los espacios que correspondan. Para entenderlo bien, entonces, la opinión del gobierno está establecida en estas sobretasas que ya aplicó la Comisión. O sea, quienes participaron allí, el acta va a salir en algunos días y se va a poder ver quiénes opinaron de una manera, quiénes opinaron de otra, en fin, y se va a poder ver los distintos argumentos. Y también la empresa, tanto la empresa beneficiada por estas sobretasas, que son tanto CAP como Mólico, Mólico es el productor de bolas, y también las empresas que van a sufrir estas sobretasas, ambas pueden reclamar lo que haya definido la Comisión y entregar nuevos antecedentes para que la Comisión cambie su definición en alguna dirección. Ahora, la opinión del gobierno existe en términos generales. Nuestra opinión, primero, es que esta es una industria muy importante, una industria estratégica, y hay que hacer todos los esfuerzos, buscar todas las alternativas, para que ella sea viable en términos económicos. Por supuesto, si hay una Comisión Antidistorsión que tiene una serie de reglas, que tiene que basar sus decisiones en cierta información, la Comisión tiene que hacer eso, no puede faltar a su deber, digamos. Ministro, ¿se hizo gestiones a nivel de gobiernos con China para detener esta práctica del leal que confirmó la Comisión, por ejemplo, durante el viaje que hizo el presidente Boric a China y donde también usted fue parte? No, en ese viaje no fue un tema que se conversara. Entre otras cosas, Nicolás, porque las presentaciones de las empresas fueron posterior a ese viaje. Pero el tema ya se sabía. ¿Debieron haberlo hecho? No, no es un tema que se conversó en ese viaje, por lo menos en las reuniones que yo participé. Y lo que corresponde en este caso, insisto, y esto suena, esto es una práctica general, Nicolás, no es que Chile esté innovando en esta materia. Todos los países que son parte de la OMC y que tienen tratados de libre comercio, en fin, tienen metodologías bien definidas para efectos de identificar el dumping y una vez que se identifica, tomar acciones. Y eso es lo que ha hecho nuestro país en más de una ocasión. Esta sobretasa que está proponiendo la Comisión es una decisión que ya se ha tomado con anterioridad. La novedad en este caso es que las sobretasas son más altas, las sobretasas provisorias que se están definiendo son más altas que las que se habían definido con anterioridad. Entonces, en ese sentido, la Comisión está innovando al alza, que lo hace en base a los antecedentes que observó. Pero el mecanismo que tienen los países para defenderse de una conducta de dumping son justamente estas comisiones antidistorsión y las tasas y estas sobretasas que aquellas pueden definir. Ministro, ¿dónde se van a reunir mañana con la directiva de Guachipato? Para ser preciso, nos vamos a juntar con el CEO de CAP, no con Guachipato. Guachipato depende de CAP, ¿no es cierto? Así es. Ah, perfecto. Y CAP es quien finalmente toma esta decisión, que es con Nicolás Burr. Perfecto. Y nos vamos a juntar en un lugar que prefiero no comentar por la entrevista para que no se genere tanta efervescencia en ese lugar. Pero es una reunión que ya está confirmada, que la confirmamos unos poquitos minutos después del comunicado que salió de CAP hoy día en torno a las 2 y media. Ministro, lo vamos a monitorear. Igual, ¿dónde se rebuena ni la hora? Y le quiero preguntar... Está bien. No, está muy bien. Es la tarea de ustedes, Nicolás. Yo no tengo ningún problema con eso. Simplemente lo que pasa es que, mire... Nos queda poco tiempo. Quiero preguntarle si nos puede adelantar. Nosotros entendemos que esto... Contesto. Nosotros entendemos que esto genera, sobre todo en las familias del Bio Bio, mucha preocupación. Y a nosotros también nos genera preocupación. Esto genera muchas reacciones, molestias, y también genera que algunas personas que no necesariamente vayan a ser parte de la solución hagan declaraciones altisonantes y se vuelve como un momento para que cada uno busque la mejor cuña, o la mejor foto. Pero mi tarea es distinta, Nicolás. Mi tarea es tratar de aportar a la solución de este problema. Un problema que, como tú dices, viene hace más de 10 años. Y que sigue tendencias mundiales. El mercado del acero está complejo en todo el mundo. Entonces, yo prefiero hacer transparente con el país y decirle, nos vamos a juntar con CAP. De hecho, lo pusimos en nuestro comunicado. Le hemos dicho, además, de qué se trata esa reunión. Esa reunión se trata de buscar alternativas que hagan viable justamente la compañía y entonces podamos proteger el empleo. Pero no queremos hacer, digamos, un cuento mediático de esto porque queremos concentrarnos en la solución y necesitamos tiempo para eso. La última pregunta es precisamente eso. Si nos puede adelantar alguna propuesta que vayan a hacer. No, creo que es mejor esperar a que podamos trabajar allí y que ojalá podamos encontrar en conjunto porque esto no es que exista ya una solución o si no la empresa no hubiera declarado esto, ¿no es cierto? Entonces, no existe todavía esa solución. Es un problema complejo. Yo pienso, esa es mi expectativa, de que podemos encontrar una solución en conjunto. Perfecto. Pero creo que lo que corresponde es que las propuestas que tenga cada uno las haga en ese espacio y una vez que esa solución se encuentre, podamos comunicarlo. No es una cuestión que se va a resolver en la reunión de mañana. Esto requiere hartas reuniones y es lo que vamos a empezar a hacer desde mañana. Ministro de Economía, Nicolás Grau. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Me gustaría comentar algo positivo que ocurrió hoy día en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se aprobó por unanimidad el proyecto en términos generales, ¿no es cierto? La idea de legislar esto de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Comisión de Pesca, de la nueva ley de pesca, que es un proyecto muy importante para el país, en particular para el mundo de la pesca. Lo invito a analizar. Así que felicitar a nuestro subsecretario Julio Sala. Lo invito a analizar. Eso, lo invito a analizar en otro programa. Que estés muy bien. Muchas gracias. Por supuesto. Un abrazo, Nicolás. Gracias a ti. Hacemos la pausa. Ya al regreso estará con nosotros el presidente de Guachipato, Julio Bertrán. Lamentablemente intentamos varias formas de poder comunicarnos. A veces pasa que con los programas en vivo las comunicaciones fallan y lamentablemente no podremos tenerlos en esta ocasión. Les quería plantear las excusas del caso, pero por supuesto que vamos a seguir analizando este caso mañana y más adelante tendremos entonces la opinión más en detalle de la decisión que tomó la directiva de Guachipato de, como les dijimos y en la noticia del día, suspender indefinidamente las faenas en la cirúrgica. Les cuento también de otras novedades del día. La que hubiera sido la noticia del día, si no hubiera sido por lo de Guachipato. Antes de lo que estamos viendo en pantalla. Uno es que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés. Eso no es la noticia principal, sino que confirmó que se esperan tres recortes de tasa para lo que queda de año. Eso le da más certeza al mercado financiero mundial de que eventualmente ya con más certeza empezará el Banco Central más importante del mundo a bajar la tasa de interés. Esa es la noticia económica mundial del día. Y ahora sí, lo que están viendo en pantalla, porque no solamente la cero está en crisis en nuestro país, también está el trigo. Y por eso está la pregunta, si el trigo está en crisis, ¿por qué no baja de precio también el pan y sigue tan alto? Lo vemos en la nota de María Luisa Carriol. Casi 50% más caro está este simple acto si se compara con 2021, cuando un kilo de pan podía bordear los 1.500 pesos el kilo. Qué lejano se ve ese monto ahora cuando hace ya rato superó la barrera de los 2.000. Yo compro 10, pero ahora compro 8. Y lo que queda se calienta para el otro día. Antes compraba, no sé, un kilo de pan diario, ahora tengo que comprar un kilo de pan para 2 o 3 días. Precios, no hablemos de precios. Mejor ni hablar, dice Luis, porque el pan tan clásico en nuestros hogares, incluso en el último IPC, se ubicó por sobre la cifra general. Así, si la variación mensual fue de 0,6%, este alimento tuvo un alza de 2,2%. Ahora, el foco sobre este producto se puso cuando ocurrió esto. Aquí está la agricultura de Chile, muchachos. Estamos todos aquí reunidos, sumando fuerza cada vez más. Agricultores del trigo, principalmente de la Araucanía, pero también de otras regiones, se han manifestado en las carreteras. ¿Por qué? Porque aseguran que los costos de producción son mayores al valor de venta, dejando a varios con una rentabilidad negativa. Esto impulsado por la sobreproducción a nivel mundial y que inevitablemente repercute en Chile. El trigo es un producto commodity que se tranza en la bolsa, que tiene un valor mercado. No puede ser que los costos de intenciones cosechas estén alrededor de los 29.000 pesos el quintal y a nosotros se nos están pagando 22.000 pesos. Entonces, a partir de este problema que ha impulsado los precios del trigo a la baja, surge la duda de por qué el pan no ha descendido su valor final al consumidor y se mantiene por sobre los 2.000 pesos el kilo. Acá los panaderos se defienden. La harina en los últimos seis meses ha tenido leve baja, pero no ha sido suficiente para que el pan pueda bajar. Hoy día el pan tiene otro insumo. La idea de la harina es cerca del 30% del costo del pan. Tenemos costos tan importantes como los combustibles, la electricidad y la mano de obra. Y todos los aditivos que son importados hoy día el precio del dólar no ha afectado mucho. Así aseguran que los combustibles y la electricidad se han elevado en 30%, que la mano de obra lo hizo en un 20% y que los otros componentes, como materias, grasas y aditivos, lo han hecho en un 35%. Que todo esto no equipararía, dicen, la baja en la harina, que está efectivamente un poco más económica. Con todo, la Sociedad Nacional de Agricultura espera que sea la Fiscalía Nacional Económica la que investigue el mercado. Se nos hace muy difícil la siembra para el próximo año. Y eso es lo que estamos articulando como SNA, poniendo de acuerdo a los agricultores, a los agricultores, a los molinos, a los panaderos, para entender por qué esta distorsión de precios. Porque vemos que el pan no ha bajado de precios. Los costos de producción a todos nos han subido. Pero el tema, la diferencia que ellos tienen, es que ellos colocan el precio. Nosotros no colocamos el precio. Yo cuando vendo el trigo, se lo entrego al molino el precio que el molino me dice. Si el molino me paga, por ejemplo, 250, 300 pesos, yo tengo que aceptarlo. En cambio, el panadero va y coloca, yo vendo 1.800, vendo 2.000, vendo 3.000. En el ámbito político, este jueves, en la región del Maule, sesionará la Comisión de Agricultura. En tabla se encuentra precisamente la situación que afecta a los agricultores del trigo. Yo le preguntaría al ministro de Agricultura si efectivamente hay un real compromiso de parte de este gobierno con la agricultura local. Si es que hay un compromiso con los productores de trigo. Si están pensando que tiene que sembrarse más hectáreas de trigo año a año. Y para eso, de Fentón, tenemos que saber si en esta próxima discusión de presupuesto va a estar contemplado más recursos para Cotriza como poder comprador. Esto porque no ha habido una declaración por parte del ministerio. Sí se sabe que se está trabajando en un paquete de medidas para apoyar al agro, pero se desconocen aún los lineamientos. Con todo, no son solo los agricultores los que esperan una solución. También los consumidores que no quieren seguir sufriendo cada vez que reciben esta boleta. Termina la agenda económica y ahí viene Mónica Rinconi CNN Prime.